Bueno, nosotros tenemos primero y principal nuestra oficina en BOEDO 890. Se puede acercar a nuestras oficinas y nosotros le llenamos una planillita. Y si no, también está la posibilidad de que a través de nuestros representantes gremiales que se encuentran en las distintas áreas, le preguntan y ellos tienen la planilla para poder afiliarse. Y si por ahí también da la casualidad de que no hay algún representante, nosotros enviamos a alguien para que se pueda afiliar. Hoy es muy importante la representación gremial, así que los invitamos a que se acerquen. Tenemos muchos beneficios para ofrecerle y bueno, además de la representación gremial, que se ve en todas las redes sociales, son muchas que venimos haciendo a principios de nuestra gestión por allá en el 2016. ¿Cuál es el porcentaje que se descuenta en el recibo de sueldo de los afiliados para poder estar afiliados, propiamente dicho? Tienen dos posibilidades de afiliación. La primera es el 2%, que es la cuota sindical, en donde anteriormente ya habíamos dicho todos los beneficios que tienen los afiliados. Y después también está el 5%, que es la parte de coseguro, en la cual tiene una cobertura el afiliado y el grupo familiar primario para la parte de todo lo que es salud, en la cual cuenta con chequera, subsidios y reintegro todo lo que entra dentro de la parte de salud. ¿Cuántas personas aproximadamente están afiliadas? Hoy tenemos más de 500 afiliados, este mes la verdad que hemos batido récord de afiliados, y bueno, todos los meses se siguen creciendo. Por ahí bajan un poquito porque hay afiliados que se jubilan, algunos otros por ahí se desafinan, como todo, pero hoy por suerte somos más de 500 afiliados, estamos cerca de la mitad del plantel municipal.